Tras dar a conocer la historia de la pequeña guerrera Yénica Noemí Barbosa Sánchez, de cinco años de edad que padece de leucemia linfoblástica de células B, la ciudadanía saltillense respondió favorablemente con donativos económicos y oraciones al cielo por su salud. Judith Sánchez Montes, abuela de Yénica, agradeció todas las muestras de afecto hacia la menor que día con día lucha por salir adelante de la enfermedad que le fue detectada hace apenas una semana. Pero gracias a Dios estamos recibiendo ayuda y nos pidieron una papinería que le tenemos que entregar a la Asociación de Niños con Neofemia para que cualquier cosa que nos pidan no nos la cobren ahí en el hospital. Después de que le hicieron un estudio el marzo, el miércoles, porque le subía mucho la temperatura y tenían que ver que le bajara la temperatura porque a partir de la otra semana a la niña le van a hacer ya sus quimioterapias. Fue el pasado viernes 10 de mayo, en pleno Día de las Madres, que la pequeña tuvo que ser hospitalizada luego de sufrir una descompensación en su salud, por lo que fue internada y puesta bajo observación médica, siendo cuatro días después cuando los pediatras informaron el resultado de los análisis positivo a leucemia. A pesar de las grandes muestras de apoyo, la cuenta dentro del materno infantil sigue en aumento, la cual ronda los $17,676 hasta el momento, por lo que continúan abiertos a cualquier aportación voluntaria en la cuenta BBVA 4152-3140-0117-2264, dejando a disposición el teléfono 844-807-3887, con la esperanza de que pronto volverá a casa para continuar con su vida de niña. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.